Le paso una pregunta No lo vi a Borrocoto En la sesión Ah, porque terminó el mandato cumplido Ah, no está más ¿No fue reelecto? No, sabe que no le... En el momento que la diputada No le tomó el voto Ese no es Borrocoto Bueno, viste Vio que empieza como un tumulto Que es un quilombo ¿Usted lo vio en vivo? ¿Se quedó hasta esa hora? Sí, en ese momento estábamos levantados Y él vio un poquito el tumulto por televisión Pero porque había dormido y se había levantado Estaban los ánimos calados Sí, él empieza muy temprano Ah, mire usted Él también está levantado No, porque él me llega Yo lo llevo a la actividad Porque si no, no estamos seguros De que... No siempre llego A lo que hoy es ¿Alguno recibió alguna trompada? Así como en ese... Como en un momento camaño con... Conato Yo creo que camaño es una persona de manos rápidas No, no, pero yo no digo... Yo digo como aquella vez que le pegó a Junkel Por eso, esa vez En esta vuelta quiso agarrar micrófono Pregúntele a Luis Si no, me parece que es una mujer que maneja bien las manos A mí es barrio nuevo el marido Sí, maneja bien las manos Usted lo piensa, yo creo que debe ser... Debe ser mucho... Debe ser mucha... Debe ser buen fuego con dos palitos Igual no se llegó... De todo Nunca se llegó al extremo de aquellos años dorados del 35 cuando balearon al senador No, no, pero... Pero, por ejemplo, el que dirigía a toda esta... Sí, o sea, usted es el presidente de la Cámara Agustín Rossi, dice usted No, es el jefe del bloque de la primera ministra Que es el que dirigía a todos No, pero espere... El que le decía a la ministra... Julián Domínguez, presidente Ese, Julián Domínguez No... Ser autoridad para bajar todo Porque se están cagando a palos, se puteaban Los quiere matar con la indiferencia Él deja, él administra eso, él deja que pase Claro Se cagaba a de Renzi No, buenísimo Es como la Molina Vamos con todo, claro, deje, deje, siga, siga Era como el famoso De Renzi Claro El que transmitía... Eran varios, eh ¿El otro día o con De Renzi? No, De Renzi eran varios Ah, era con plural Con Renzi Usted está como la... ¿Era de Renzi? No, era De Renzi ¿Y el que presentaba, cómo se llamaba? Usted con ese gesto, no sé Que tenía el micrófono en medio del ringside Ah, no, pero no, De Renzi... Ah, después tuvo un programa que lo puteaban Era el del cable ¿No era Disandro? No, yo hablo de Titanes en el ring, de Río Tito Disandro 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 Sí Roberto Disandro, ese es el de la Casa de Gobierno Estamos un poco confundidos No, ese es Lisandro No, Lisandro es... Ese es Lisandro López, el de Rasandro de la Torre No, y el que presentaba en el ring, ¿cómo se llamaba? Disarly Disarly, ahí está, era parecido No, ese es Carlos Disarly El 9 de Lanús Claro, claro Bueno, listo Salió como el orto, ¿no? Salió como el orto, sí, sí Exactamente Todo ¿Todo? ¿Está mal? No era Boccacchi No era Boccacchi, Jorge Boccacchi en otra época No, ese es el que conduce el programa de tangos a la noche Bueno, listo ¿Cómo culo? ¿Por qué no lo burles? Muy mal Bueno, a lo que iba Que, siendo su pregunta que se hace Porque no importa, le contesto No, sí Lo hace a propósito ¿No vio que Vudú entró después y se cagaba de risa? Sí, señalaban para arriba Dicen, a vos, a vos te vamos a gustar O sea, Vudú no estaba del principio No, porque Vudú es el presidente de la Cámara del Senado Usted podría leer un poco La charla de al lado Pregunte, pregunte a nosotros lo que autorizamos ¿Qué más quiere saber? ¿Cuántas cámaras hay? El pueblo quiere saber ¿Cuántas mujeres hay en la Cámara de Diputados? Si hay partusa Porque hay Se corta la luz y empieza el toqueteo Hay un cupo Y vos sos bastante mujer a todas Así que el toqueteo ahí No le toco nada Hay un mínimo Hay un cupo El cupo femenino No, no, hay un mínimo Pero usted puede Claro, hay un cupo mínimo Uno de cada tres Cada cuánto uno en boca Me parece que es uno de cada tres No, hay minas también Entre Jill Alfonso y Ricardo Y un... Una Donda Aparece una Donda Donda es, por eso, entre Jill Sí El Colorado de Narváez Y Ricardo Se la pone en la Donda No, no sabemos No, eso yo no podría asegurar El límite entre vos y ella es Lo que sí sé es que ninguno Se la pone a Patricia Bullrich No Entonces ahí se hay para Ahí se hay para Donda Hay cagados A la piba Nadie se la quiere poner a la piba No, espere que se empiece a tachar No, no quiero que tampoco Nadie toque Va todo con Donda No sé si todo con Donda No, no hay No, Leguizamón Hay una diputada de Leguizamón Que está bastante buena Y mira del Pro Arquivey Algo por el estilo Estaba linda, eh Vamos a contar Alguna noticia ¿Podemos hacer la lista De la quinta? Sí Está muy bueno Ya lo hizo otro medio Las diputadas que son Las diputadas Se hables Dipusex No, no, yo digo las que ni en pedo Ah, también lo hizo Bueno, ese es lo otro Es más al estilo de esta noche dos No, pero eso Nada más es más fácil Incojible Claro Gracias Lucho Lo vamos a hacer Es más al estilo de esta noche dos Por supuesto Bueno Terrible lo que fue Arrancó Pero la presidenta arrancó Contando una historia muy bonita Cuando terminó el entierro No, la asunción de Maduro No lo entierro No lo entierro Maduro por ahí la está enterrando Claro, sí ¿Con quién? Porque con la nueva ministra Él dice que tiene mujer No, tiene una ministra Ah, está re buena Ah, está linda ¿Habrá casado a Maduro? Sí Pongamos que sí O que nunca se sabe Sí No, no, yo me pregunto en serio Porque parece que le voté en contra Por eso está muy peligroso ¿Qué va a estar negociado? Escuche esto Ah, o sea, la puedo poner tranquila si quiere Bueno, siempre se la Claro, si está casado También, sí Nadie se lo prohíbe No, bueno, pero por ahí La que difiere es el lugar Pero por ahí la mujer es fea Y no la quiere poner con su mujer Pero eso es otra cosa Pero usted puede Nadie lo prohíbe Bueno, la presidenta contó Que al término de la jura De Nicolás Maduro Sí La Isbeth Que es la de Decana ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos? Vio, vio que Usted me hablaba Yo le dije que estaban buenas Escuche lo que dice A ver Esa quería ir al baño ¿Quién? ¿Quién? ¿La de Decana? No, Cristina Ah Cristina dice Estaba apuradita Me está apretando el corsé Sí Me cayó mal Esta que servía La langosta Tengo uno desde las 5 de la mañana La tengo dando vuelta Créanme Cuando Créanme Disculpe menos Tengo que ir al baño Créanme Algo que salga de ese trasero Es importante Es de lujo Yo creo que Es volcánica Dijo Me quiso llevar Lisbeth La de Decana Me quiso llevar a un salón especial Hacete cargo Hacete cargo Y esto Al trono La quiso llevar al trono Pero yo preferí ir a un baño común Muy bien Guay Dice ella Guay Que no es guay Guay de guarda No es guay 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 Como pajarico En inglés Claro Porque ahí no tenés que hablar con nadie Con quien no quieras hablar En el baño Disculpe De voto Está con una cosa rara Con un problema Está vendiendo blue Comprando Es que se quiere ir Tengo mensaje de Lorenzino Se quiere ir Ahora digo Y se enganchó en una charla de chicas Adentro del baño Con Alicia Castro Ah que cago de risa Estaba Alicia Castro Que venía de Londres Un cago de risa seguro Porque estaban en el baño Que olor a risa Y vos para qué te pensás Que estoy sentado acá Eso es lo que le dijo Cristina Alicia Castro Cuando dice ¿Qué haces Cristina? Salí del trono Está cagando Salí del trono No Le dijo Ese es mío Che vos te comiste la pata de Néstor Ahí está Claro Bueno Ahí está Ahí está Audio directo Que feo que fue Ahí está Cristina en el baño Escuche No No Por favor Es que come mucho queso Pero esa es fina La edecana le mostró Disculpeme Si comería queso Si comiera Por favor le pido Si comiera Si comiera Si comiera queso Tenía que hacer Bueno Hubo dos cosas Que la llevaron A la presidenta De esta situación Uno El queso La edecana le mostró Una foto de la nieta De la nieta de quién De la nieta de la edecana Ah O sea la bardea encima Vos no tenés nieta Yo sí Mirá lo que hago Cuando me mostrá La Me la escuchá No Así que estás a tu nieta Esasquetes Y la segunda Es porque Se le hizo un nudo En el estómago Cuando se escuchó El himno venezolano Cantado a capela Por la voz de Chávez No me diga Y se le volvió Sí Ah Y cuando fue al baño No tenemos eso Se le dejó un puso Escucha el río del nudo No Ahí está Ahí largó el nudo Disculpenme Si se hubiese hecho un nudo Sí No puede ir Bueno pero lo largó Hizo puercita 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 Mientras la edecana Le mostraba la foto Y a Alicia Castro Le contaba un chiste Le pasaba por abajo La foto de la edecana A Alicia Castro le contaba ¿Sabés cómo le dicen Al príncipe Carlos? Y ahí Y se cagaba Y le tocaba El separador Le pará Que te cuesta uno de un viudo Y ahí le contaba chiste Ahí está Ahora discúlpenme Para usted Esto es lo más importante Para mí está genial Esta pelotudez Es lo más risa Quería por donde empezó la semana Cronológicamente Arranque Arranque con lo más importante Pero había arrancado antes ya Sí pero no se olvida Que esta noche dos Se olvida lo importante Y se queda con lo totalmente Intascendente Eso es lo importante El humor de baño Es lo más lindo que hay Exacto De baño de mujer De baño de mujer Porque el hombre Vio que en el baño No volve Y eso que son videos Y usted que sabe Ahí están los que juegan Al baño Sí pero yo le Pero aquí Está la vieja El que juega con las bolitas En las tablinas Pero ya hay que dar de menos En las tablinas ¿Usted no firma? ¿Eh? ¿No practica la firma? ¿Usted sí? No, yo tengo una firma muy larga Y a veces no me alcanza ¿Usted sacó? Ah, se abrina poco Y ya va Vio distinto Usted la llevó para otro terreno ¿Usted se acuerda cuando Yo fui a corto Del partido De la selección No Que le dije Que yo practicaba Al dejar Las tablinas Exactamente Las tres pegadas Las tres firmes Sí Cuando hablábamos ¿Cómo se llama? El evitarpi El evitarpi El evitarpi Todo eso Bueno, ¿qué pasó en la sesión De la ley de... Esto fue el miércoles Eso fue el miércoles Sí Lunes y martes Tranquilo Tranquilo Sí, tranquilito El tuiteo del baño El tuiteo del baño El tuiteo del baño también ¿Cuántos tuites en el baño? No, unos cuantos El martes ya tuvimos la carpa Sí Sí Porque Circularon fotos De Cristina en el baño Y varios ministros Ángeles de Cana Fueron a la carperia ¿Ella se saca la pollera O se la remanga por la cintura? Yo quería saber ¿Para ir al baño? Sí ¿Para arriba o para abajo? Ella se saca todo Se baja todo Si se saca la pollera Se va a la mierda ¿Usted cree? Ya no está mal Dicen ¿Qué cosa está mal? La pollera Yo creo que es más Porque el apuro de la ceremonia Para mí se bajó lo de abajo Y se subió La otra duda La existencial mía La mujer cuando orina Sí La medivacha se la saca Sí ¿Qué crees? Las hijas que están escuchando Llame Orina medivacha Le decimos a la presidenta Si quiere llamar Para la política ¿Usted qué piensa? ¿Que se mea encima de la medivacha? Bueno Hay quien lo hace Bueno, es un filtro eso Hace una lluvia, claro Claro, es un filtro Me cuenta la de la votación Antes que nos vayamos realmente al carajo Sí, por favor, no Yo dije que el mate Pusieron la carpa Sí Y mandaron a cuidarla Una nena Sí, divina La quisieron atracar Varios diputados 45 Que estaban casualmente en carpa También Hicieron cola La dejaron sola, eh, a la noche Y después se quejó a Amargamente Sí Claro, pero fueron los diputados Porque no la vivieron hoy Al amanecer Al amanecer Y quisieron El diputado de la amanecer Qué linda película, ¿no? Sí Diputado de la amanecer Sí No, no, no En la carpa eso no pasó Y quién lo bajó Rodolfo Rani Después vamos al eléctrico Después arrancó el miércoles Sí Con la sesión La sesión muy larga Sí Veinte horas ¿Qué rescatamos? Nada Escucha la pregunta ¡No me tomó el voto! Esto, esto Ahí está Eso fue el voto Eso fue el jueves Ah, yo tengo una pregunta Eso ya fue jueves Yo tengo una pregunta A ver, pregunta ¿Dónde estará? Sí ¿Dónde finalmente habrá puesto la lengua La diputada Alicia Carrió? Eh, Lilita Carrió Elisa Carrió Elisa Carrió Porque la diputada Conti Qué bonita estaba, eh Sí, estaba divina, eh Dijo que la señora Carrió Iba a meter la lengua larga y filosa Si se la meta Justo en el lugar Donde va a quedar cajoneada Su moción de privilegio ¿Dónde habrá quedado La moción de privilegio? Tres opciones ¿En los patitos? ¿En el baño? ¿En el congreso? Mejor Sí Las otras dos Sí Son las otras dos Sí Son las otras dos No me animo Las quiero saber Ahora, vino a la sesión ¿Qué sesión larga, tediosa, pesada? Donde nadie Qué deprimente debe ser Preparar todo un discurso Y cuando mira para atrás No hay nadie Bueno, qué deprimente Es que se vayan Se van, vienen, se levantan Bueno, es como un recital en Estados Unidos ¿Cuál es el sentido de eso? Ninguno Porque la verdad es que hablar 10 minutos al pedo Sabiendo que la votación ya está hecha Es quedar en los registros No, pero diputada Corta, no joda más Eso va al currículum Porque va a decir Le va a decir a los nietos ¿Cuándo? Yo, en el 2013 Y se le va a acabar de risa Y bueno, pero Yo no se lo contaría a los nietos Yo no recibí ningún abanelco Yo todo esto que pasó Si yo fuese diputado De cualquier extracción Porque la oposición yéndose Todo Todo Pero aparte de la oposición yéndose Y voy a hablar nada más que Dos segundos en serio Estamos hablando en serio Desde el principio Posibilitó que el oficialismo Pueda volver a votar Ese artículo discutido Porque si se hubiese quedado La oposición No había quórum Para poder votar Ese nuevo artículo Y hubiese quedado la votación Como fue que dijeron Te sabe mucho Además era negativa ¿Por qué no habla con la oposición? Además era negativa no Hable con la oposición Aparte No, no es increíble Pero lo que digo es Eso es debate Mire, lo que no Porque debate es otra cosa, ¿no? Debate Debate es esto, por ejemplo Debate Hablar Todos los que juegan al bengu Este es un debate, mire Mire cómo duele Eso es debate Van debate Claro Debate de bengu Pero me quedo Espérenme Terminamos con la ley No, usted quiere Con la ley Una cosita cortita Chiquitita con la ley Chiquitita Como lo suyo Como lo suyo Como siempre ¿Le gustó? ¿Cómo está aquí, vos? ¿Le gustó como actuó El jefe Rossi? De machote Agarrame Agarrame que lo peleo Decía Vení viejo Agarrame que lo peleo No viejo Decís que tengo la mano prohibida Muchacho Este es el hijo de Rossi El 5 de Racing Raúl Rossi No, ese hijo de Fabián Ah, el 11 No, era el 7 Yaya El Yaya Rossi De Raúl Rossi no es nada Raúl Rossi la corra Sobrino me parece Porque dijo, no creo No se hacía mucho altura Todo el año es navidad No lo veo a este muchos No le veo a este hijo de Fabián No le veo a este Sin .